Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Dios. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Dios. Estoy tranquilo, pero alguna vez le he levantado a vos, también a mi madre y también a mis hermanos por algunas situaciones, hermanos mayores. Pero voy a cambiar, ser un poco más responsable y tener los valores, cultos y conocimientos para poder entenderles. Gracias. Amén, que el Señor te bendiga, te esperamos. Del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.